El personero municipal Gustavo de la Osa se pronunció ante la situación administrativa que afronta el gobierno local ante la decisión de un juez de la república de mantener medidas de aseguramiento contra el alcalde Darío Echeverry Serrano. Debe suceder en este momento es que al gobernador se le debe informar de esta decisión y el gobernador proceder a hacer un nombramiento de una persona de su confianza para que se encargue de las funciones de la alcaldía de Barranca Armeja hasta tanto no se entregue la terna que debe entregar el Partido Liberal para que se nombre ahí sí ya al alcalde que va a estar encargado por el término que el alcalde actual, titular, esté detenido. El jefe del Ministerio Público dijo que mientras el gobernador designa a un alcalde encargado la secretaria de gobierno, Francia Elena Álvarez, mantiene la condición de alcaldesa encargada por ley. La designación se mantiene hasta que el gobernador no defina a quién va a encargar. ¿Por qué se mantiene? Porque la norma es clara en decir que cuando el alcalde no está, el secretario de gobierno, como secretario que está a la cabeza del gabinete, asume esta función. Y en este caso, pues mucho más porque ella fue encargada por el mismo alcalde titular. Entonces, hasta que el gobernador no encargue, la secretaria de gobierno tendrá que asumir la función de alcaldesa encargada. Dijo igualmente que el alcalde tiene la oportunidad jurídica de pedir que se le levante la medida en su contra. En estos momentos el proceso ya empieza a surtirse en Barranca Bermeja. Ya el proceso incluso ya había llegado aquí al juez penal de circuito, que es el juez de conocimiento. Entonces, allí se irán a tramitar algunas audiencias y seguramente se podrá solicitar en cualquier momento otra vez la revisión de esta medida de aseguramiento. El alcalde está en todo su derecho de solicitarla en cualquier momento y los jueces tendrán que decidir si le aceptan lo que piden o le mantienen la medida de aseguramiento. Lo único cierto es que el proceso ya debe estar aquí en Barranca Bermeja para que el juez de conocimiento surta y la audiencia que va a surtirse y que el proceso continúe con su trámite normal. El funcionario fue enfático en afirmar que no hay vacío administrativo en el municipio ante la decisión jurídica adoptada contra el alcalde Echeverry Serrano.